Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Hola, buenas noches. Sí, sí, la escuchamos. Buenas noches. Ay, disculpen, fíjense que está pidiendo una versión acá del Zoom, no lo quise actualizar porque si no, no iba a poder acceder, así que esperemos que al finalizar la clase vamos a hacer esa actualización, así que un gustazo, gracias por la paciencia, qué bueno que ya pues algunos vienen renovados de la vacación, algunos quizás solo un día, no sé, ¿verdad? cuánto tiempo les dieron, pero esta semana viene para hacer lo que es el cierre de ventas. Así que les voy a, pues, a pedir por cuestiones de tiempo que en el chat escribamos presente y les vamos a dar de una vez al tema del día. ¿Les parece? Para efectos de tiempo. Les agradezco mucho la paciencia. Así que ahí logro ver a Fermín, bendiciones, Iris, Fátima, Carlos, Yesenia, un gusto. Luego tengo a Tania, bienvenida, Tránsito, Ibis, Katie, Selena, Ana García, veo que hay casa llena, está buenísimo. Giovanni García, muchas gracias por la asistencia, y Luis Hidalgo. Así que en el orden, pues, que les mencioné. Ahí yo sé que algunos ya están escribiendo presente y vamos a proyectar, esperando en Dios que nos dé hasta al finalizar la clase lo que es esta versión de Zoom. Así que saludos, bienvenidos. Vamos a ir interactuando conforme a la clase. No vaya a creer que ando decreído, no vaya a creer que hoy estoy, que no les quiero saludar, pero ya se nos fueron diez minutos. Así que, con gusto. Vamos a proyectar. Le voy a pedir a Fermín que me confirme lo que es la presentación, y en este momento voy a proceder a dar share. Ahí, vamos a esperar un momento. Esperemos que nos dé el sistema. La presentación por pizarra virtual. En este momento se está cargando. Ahorita estamos en proceso. Y esperemos que sí me deje proceder lo que es la presentación. Ahí, Fermín, activado. Está un poquito lento, pero es por lo mismo la actualización. ¿Me confirma, Fermín? Yo le voy a agradecer muchísimo que aparezca en pantalla. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar ahí nuevamente con todos ustedes. Sí, ahorita se ve ya. Excelente. ¿Cómo dice ahí, Fermín? El arte de las ventas. Ok. Así que se me preparan mis queridos participantes, tanto ellos como ellas. Pues bien, fíjense que hoy, esta semana, nos toca lo que es el cierre de ventas. Les voy a explicar así rapidito para que su mente se proyecte a lunes, martes, miércoles y jueves, que es lo que nosotros vamos a estar viendo en este momento. Está un poquito lento, pero ya le va a aparecer ahí. La lámina siguiente dice semana 2 de Mario. Día 5. Espero que sí lo estén viendo todas y todos. Cierre de ventas. ¿Estamos bien, Fermín? Está visible esa lámina, la 2. Sí, correcto. Está bien. Excelente. Les comento. El día 5, que es hoy lunes, cierre de ventas. Es decir, vamos a enfocarnos cada uno de acuerdo al rubro que nosotros tenemos, cómo vamos a hacer el cierre de ventas. En el número día 6, que es martes, consejos para cerrar más ventas. El día 7, que sería miércoles, cierre de ventas, role play. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos la otra cara de la moneda? La parte de las objeciones. Es decir, ya superamos esa barrera. Estamos como a la mitad, ¿verdad? Después de las objeciones. Y el role play, parte 1, cierre de ventas. Y luego solo lo que va a pasar es que van a ver algunos temas de cómo hacemos el ensayo, que normalmente no lo hacemos. Es decir, no nos anticipamos a escenarios que puedan existir luego de las objeciones, como que ya nosotros todavía ya creemos que ya el cierre va a estar fácil. Y a veces hay unos pequeños detallitos que son como piedras de tropiezo que se nos puede caer una venta por algo que decimos, por algo que no decimos. O sí lo decimos, pero tal vez no es lo que espera nuestro cliente. Eso es lo que vamos a estar viendo en lo que es esta semana. Así que, listas, listos, porque vamos a iniciar con una pregunta para ver cómo está el panorama con mis queridos vendedores. ¿Qué logramos ver ahí? Yo voy a ampliar la presentación aquí, la pantallita. Ahora, ustedes me dirán ahí, si se logra, ahorita solo voy a estirar aquí la pantalla. Y me dicen mis queridos vendedores, ¿cómo vemos el panorama ahí? ¿Será que nos dio hambre? ¿Vamos a cocinar algo ahí en la cacerola? ¿Qué frase se nos viene a la mente en el mundo de las ventas cuando dicen esa sartén? ¿El sartén? ¿Dónde se toma? Vamos a ver, Giovanni, creo que activó el micrófono. ¿Qué pasa con el sartén? Por el mango. Es una frase famosa. Tomar el sartén por el mango. O sea, me imagino que es como era lo seguro. Ok, pero veamos el escenario. Veamos en el escenario, en el tema. Gracias, Giovanni. En el tema de las ventas, ¿será que quien tiene el sartén por el mango es el vendedor o lo tiene el comprador? Veamos ahí, ¿qué opina Giovanni? Ya que él aperturó ahí el escenario ahorita de debate. ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿El vendedor o el comprador? Pues de vista creo que el vendedor porque es el que conoce el producto. Y el comprador anda buscando que le satisfacen una necesidad. Entonces, no sé, no sé. Ese es mi punto de vista. Entonces, ok, vamos bien, vamos bien. Pero hay alguien que esté en contraste. Es cierto, uno dice, yo soy el máster en ventas. Yo conozco mi marca, conozco mi... Ok, pero se han fijado que anteriormente hemos venido hablando. ¿Será que conocemos el sector en el que estamos? O sea, lo conocemos también. Lo que dije yo al principio. A veces, una sola palabra puede hacer que se nos caiga el cierre de ventas. Por lo cual, tenemos que ver, retroceder ahí en el cuadernito. Hablábamos de actitudes. Hablábamos de temperamento. Hablábamos de lo que era el tipo de personas. Entonces, uno dice, ¿será que solo yo tengo, porque yo soy el que voy a ofrecer la solución, yo tengo el sartén por el mango? No sé qué dice alguna compañera. Yesenia, la vi que estaba como que analizando. Está un poco complicado. ¿Qué dice Yesenia? Bienvenida. Pues, creo que... Buenas noches primero a todos. Buenas noches. Creo que coincido un poco con el compañero de que, pues, al inicio creo que el vendedor, o como vendedores tenemos, tal vez, el sartén por el mango, porque sabemos lo que estamos ofreciendo. Pero el cliente va a tener la última palabra. Exacto, yo tengo el producto y el que tiene en la mano. Yo tengo el producto, la solución, la decisión. Pero, ¿cómo lo diríamos a los vendedores que nos encanta? O sea, la decisión, ¿cómo la vemos reflejada? El cheque... Fíjese que yo lo he visto... Disculpe, licenciado. Adelante. Yo lo he visto cuando la gente dice ya el guiso está cocido. Cuando uno ya lo ve de que ya terminó todo. Así yo he visto el sartén, ¿verdad? Cuando uno dice, no, esto ya está cocinado, ya está preparado. Entonces, como yo lo siento, como ya uno ha sentido como que ya es el cierre de la venta. Es la forma que yo lo he visto, ¿verdad? Entonces, no sé si está mal. Ok. Bueno, tenemos varias posturas. Dice Yesenia que como el cliente tiene la decisión, puede hacerte que... ¿Qué pasa ahí? Yo le digo, tome, tome, tome. Ya le doy, ténganlo un ratito. Terminemos de hacer el guiso juntos. No sé cómo lo vemos ahí, ya va tomando otro aire para que veamos que esto es un trabajo en equipo. Es decir, el trabajo de gastronomía, ¿verdad? Uno dice, sí, yo sé la receta. Pero qué bueno, pues, interactuar con el cliente y decir, ok, hay un momento que ya le paso, ¿verdad? Y le digo, mire, démosle vuelta por acá, se nos está dorando por aquí, démosle un poquito de aceitito o no sé, ¿verdad? ¿Cómo vemos ahí? Entonces, ya vemos que en cierta manera uno llega empoderado. Uno llega, yo voy dispuesto a cerrar, ya pasamos la objeción y se puede decir de que el cierre ya está listo. Entonces, la reflexión era bastante interesante porque no hay que confiarnos. ¿Por qué? Porque, de hecho, hay un dicho que dice, es palabra bíblica, que dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener muchas veces, y es cierto, en mi rubro, yo tengo, digamos, como vendedor muchos años de experiencia. Yo me convierto en consultor, pero a veces hay un detalle que, como lo decía Carlos, de repente puede hacer, no sé si a alguien le ha pasado que está con planes bien bonitos. Digamos que ya compró los ingredientes, tiene todo y todo va bien y de repente se acaba el gas y no tenemos tal vez el tambo de emergencia y está todo bien. Es decir, ya va todo viento en popa, ese guiso, o de repente, no sé si les ha pasado en algún viaje con amigos, con familiares, que llevan la carne, llevan los tomates, la cebolla para el chimol o chirmol, como le digan, y de repente ya está toda la parrilla, está todo listo y no había carbón. No sé si les ha pasado en algún viaje, y el lugar donde van a turistear es bien difícil que encontremos carbón. Entonces, no sé si ha pasado, veo unas risitas por ahí, algún comentario, Fermín, ya ha pasado que llevamos la barbacoa lista, y pues le iba a cerrar con broche de oro la jornada. No llevábamos carbón. Entonces, pongo acá en el tintero un poquito de debate para que veamos los diferentes escenarios antes de hacer el cierre de beta. Fermín, adelante. Hola, hola. Fíjense que eso no, digamos, no me ha pasado. Lo que ha pasado siempre que uno va a la playa, yo veo que todos agarran la toalla, se preparan todos. Pero quizás nosotros, por ser farmacéuticos, por ejemplo, yo, en lo personal, yo hago el botiquín y lo meto, y cabala, y ya nadie anda para medicamentos, entonces se golpean, o les da alergia a algún pescado o algo, o les da alergia al mar. Yo los ando siempre, los antialérgicos, por los niños, tengo un niño de 5 años y uno de 14 que son alérgicos al sol y cosas así, entonces ando preparado, digo yo, pero la mayoría no está preparada. Ese es el comentario. Bueno, ok. Bueno, vemos otro escenario, vemos el tema de que a veces en los viajes a veces no se prepara el botiquín. Qué bueno lo que menciona el compañero. Pero viendo acá el tema de la sartén y la interrogante es que ya quisiéramos nosotros prácticamente decir que tengo yo el 100% del control. Esto es cuestionable, es decir, va a haber un momento en el que nosotros, obviamente lo que nos va a la seguridad es el tener conocimiento, ¿se acuerdan que les decía? Del mercado que usted representa, conocer un poquito el ambiente, ¿verdad? El territorio, conocer un poquito las tendencias, no solo del rubro que estamos, sino que también un poquito temas aledaños. ¿Se acuerdan de Pestel? No sé si alguien se acuerda, la política, la economía, la parte social, la parte tecnológica, la parte medioambiental, ¿verdad? Y la parte también de lo que es las leyes. A veces por temas legales, a veces se pueden caer ventas. Entonces todo eso, si lo logramos manejar como vendedores, vamos a estar con menos riesgo de que se nos caigan el cierre de ventas. Voy a pasar a la siguiente lámina, sé que van tomando apuntes y solo me confirma el compañero Fermín, la lámina número 4. Tiene que ver ya al grano. Fíjense bien, yo he colocado un signo que es bien famoso, no tiene nombre, pero si yo le pregunto, por ejemplo, a Yesenia, esa señal roja que está en medio de las cuatro imágenes, ¿qué nos evoca en la mente? Vamos a ver, esa señal, espero que se cumpla la idea que yo traí. Como stop de alto. Exacto, muy bien, gracias a Dios que quedé en el clavo. Creo que la mayoría coincidimos, ¿verdad, Carlos? Que es un stop, es porque ya está posicionada en la mente, ok. Ahora bien, ¿qué pasa con ese stop? Momento, aquí he colocado cuatro imágenes y ustedes van a tomar nota porque está en el PDF. En primer lugar, nosotros vemos a la chica de la izquierda, parte superior, le voy a preguntar a Yesenia, no sé si está muy pequeño, lo hago un poco más grande, se logra ver un poquito el rostro de la chica de la izquierda, hay varias fotitos de ella. Sí, sí lo alcanzo a ver. Ok, podemos ver, por ejemplo, acá, no sé si el puntero se está moviendo acá, esta chica, ¿qué expresión notamos ahí? Frustrada. Ok, exacto, se nota que está tomándose el pelo, acá, ¿qué queda más o menos, no sé si se logra ver bien? Confundida. Ok, ¿y acá? Un poco misteriosa, ¿verdad? Sí. Bueno, digamos que está así como que una cara como que... Pensativa. Incluso está como amenazante, creo, un poquito así como que me estás tomando el pelo o me siento como que con deseo de tomar el pelo a la persona con la que estamos interactuando, si soy yo, ¿verdad que estoy? Ok, detengamos ahí. Primero stop, primera señal. A veces, tanto para bien o para mal, esto nosotros le llamamos el lenguaje no verbal. Entonces, ¿se acuerdan que les decía al principio, tema de objeciones? A veces también hay que siempre, fíjense bien, hay que tener control, aunque ya hayamos suplido las objeciones. Cuando tengamos de un día para otro que ir a un cierre de venta, nosotros procuremos también que andemos emocionalmente enviando una señal de buena referencia. Me copian ahí. Es decir, a veces acabamos de tener una discusión con un compañero, con la esposa, alguien casi me chocaba el vehículo, entonces de repente se me olvida que yo soy un espejo o más bien soy una carta de presentación. Entonces, tanto el cliente como mi persona vamos a tener un lenguaje no verbal. Entonces, hay que tener cuidado de que cuando estemos en ese cierre, cuando notemos algún lenguaje no verbal que podamos malinterpretarlo, podemos hacer una técnica antes de ir directo al cierre. De repente, si sentimos que tiene alguna duda, ¿verdad? Por ejemplo, acá este, cuando, por ejemplo, sacamos un A bajo la manga, ¿se acuerdan que les decía la letra pequeña? De repente le dicen, ok, pero esto es masiva o tenemos que pagar adicional esto. Entonces, es bien importante que estemos al tanto en la, como ya se dice, que ya en las objeciones ya se trató. Pero hay que tener cuidado de, de que no esperar hasta el cierre, de que toda esa letra pequeña, las condiciones de entrega, pues ya se hayan hablado bien para evitar, pues, de repente una expresión como esta en el cliente. Entonces, en las objeciones ya tendríamos que haber nosotros aclarado todas las dudas y tener mucho cuidado, pues, en el lenguaje no verbal. No sé si a veces nos da como penita, a veces como notamos alguna expresión, entonces puede ser que hay personas que ya son de repente así, como que muy serias. No sé si les ha pasado que, que hay personas que les cuesta sacarle una sonrisa y no sé si les ha generado algún tipo de, incluso de incertidumbre, decir, ¿será que realmente vamos a cerrar? Porque se notó que en todo el proceso sí estaba interesado, pero siempre mantuvo una expresión no muy como que, que me conectaba. Entonces, en la parte no verbal, hay que procurar la manera de no cometer, pues, algún error que nos pueda hacer ahí fracasar. No sé si Carlos ha tenido algún tipo de, de situaciones en las cuales a veces hemos hecho un comentario por, por alguna expresión que suponemos que es lo que yo estoy pensando. O creo que el cliente está, está haciendo ahí, ¿verdad? No sé si ha tenido alguna experiencia al respecto. Pero, fíjese que eso suele pasar a menudo, porque quizás a veces vienen con una idea errónea, que han hablado con otra empresa. Entonces, cuando uno a veces habla y explica, ellos vienen con otra idea, entonces entran como en duda. Es donde uno entra como aclarar un poquito cómo funcionan, porque a veces quizás son clientes que es primera vez que tienen un negocio. Entonces, a veces que suena frustrado, de que como que no entienden. Entonces, creo que uno, con el tono, nosotros no los podemos ver, pero creo que uno lo identifica con el tono de voz que a uno le hablan. Entonces, uno debe entender si el cliente está entendiendo o no está entendiendo y aclarar las dudas, porque si no, nunca vamos a ir a la etapa final, si no aclaramos, pues lo que ellos los tienen quizás molestos, confundidos. Pero sí, suele pasar. Pero pregunto yo, pregunto yo, acuérdense que en el día final vamos a hacer el role play, pero ¿será que a veces nosotros hemos como ensayado en ese sentido? Al momento de cómo vamos a, no sé si se acuerdan que decíamos que somos hasta psicólogos, pero que tanto nosotros también nos hemos preparado los equipos, tanto desde el jefe, su jefe o por zona, no sé, que tanto también nosotros nos hemos preparado para que también los gestos que nosotros podamos expresar no vayan a ser contraproducentes. Por eso quería arrancar yo con esta parte, porque a veces, bueno, quizás dicen que de los errores se prenden en algún tipo de, por ejemplo, digamos, digamos que el tema ya fue, estamos ya por cerrar a tema de dinero, digamos. Entonces, a veces una expresión, de repente podemos como hacer un gesto en el cual estamos como expresando indirectamente, decir, uy, qué tacaño. Por ejemplo, o sea, aquí se pueden dar de todo tipo, entonces puede darse un altercado en decir, o sea, que cree que no lo puedo pagar o cree que no, o sea, quería arrancar con estas primeras señales para que lo demás sea quizás como más práctico, porque creo que acuérdense que lo más difícil quizás es la parte emocional. ¿Se acuerdan que muchos me dijeron, yo no sabía eso del 45 que tiene decisión el cerebro animal? ¿Se acuerdan? 40% el emocional y al final eso opaca el 15% de la parte que nosotros por instinto, digamos, de vendedor sabemos que todo es racional, pues el precio, esto, esto y esto, pero que siempre nos dejamos de jugar con el tema de las emociones. Entonces, ¿qué hacer ahí en el cierre? Ser bien cauteloso, tema de expresiones de nuestra parte. ¿Por qué? Porque de repente alguien, imagínese que anda mal, imagínese que alguien tenga un problema. Obviamente quienes nos los expresan, pero imagínese que anda cargado, negativo, tal vez esa mañana, no sé, algo le pasó. Y yo también ando cargado y de repente eso nos pueda fallar a posponer. Tal vez no se va a cerrar o decirle, no, mire, si quiere, venga más tarde y pueda ser que yo me moleste y diga. Y no sé, verdad, las políticas que tenga cada uno de ustedes como presa, pero a veces se puede dar el caso que, como digo, yo tengo el sartén por el mango. Puede decir, no, mejor ya lo voy a dejar ahí en espera y cuando le pase, le no. Yo le estoy comentando porque se ha dado. Yo le digo porque he estado con diferentes rubros y me he dado cuenta en que incluso se han perdido relaciones a veces de años, a veces por un tema de lo que acabo de iniciar ahora, para que lo consideremos como señales previas a lo que es el cierre. Entonces comento como parte de la vida real, no todo es dolor de rosa. Entonces estamos ahí en esta parte de lo que es el lenguaje no verbal. Siempre estar, cuidar nosotros, incluso hacer feedback con los compañeros, incluso tener mucho cuidado que cuando alguien pues esté de repente con alguna situación personal, también esa parte tenemos que trabajarla. Tenemos que ensayarles y si estoy atravesando este problema, respirar profundo y decir voy a procurar ser el Carlos que siempre soy, ser Yesenia que siempre soy, ser Fermín que siempre soy y buscar incluso espacios para que es bien sencillo. Es decir, sencillo se oye, pero es parte del día a día. Entonces decir, ok, por acá coloco como colocar la basura en su lugar, es decir, estas emociones ahorita que no me controlen para que yo vaya lúcido pues y hacer pues un día, ok. Esa sería la primera señal. Aquí creo que ya no hay más que decir. En la otra chica, ustedes la ven, seguimos con las expresiones, pero acá serían los mensajes subliminales, es la parte de la derecha, que cómo los logramos captar nosotros en la plática acerca de lo que está a punto de acontecer en el cierre, cómo nosotros logramos capturar esos sentimientos y que nosotros ya podamos dar por hecho de que ya prácticamente ya estamos también comprendiendo a lo que es el cliente. ¿Te vemos la chica ahí? No sé si, cómo la ve Yesenia, la chica de la derecha acá arriba, la de vestido blanco, ¿cómo se ve? ¿Se ve emocionada? Entre sí y no, porque la noto como una sonrisa fingida hasta cierto punto. No sé si es mi percepción o no. Exacto, sí, de hecho, quizás en el momento que se captura la imagen, pero se queda como que no está al todo esa sonrisa natural. Entonces, a veces también nosotros ver cómo las percepciones, realmente también tener bastante cautela al momento de, cuando es cara a cara, ahora me va a decir, pero qué pasa cuando no estoy, no le puedo ver el rostro, ¿será que me puedo capacitar yo como para intuir? Porque aquí ya no sería más la percepción visual, sino que cómo intuir el tono de voz, si realmente se me está saliendo un poquito de esta parte, es decir, estamos una charla amena, o se está tornando un poco complicada. Entonces, esa parte también, en el tema de llamada, también tenemos que tener mucha cautela en la percepción que nosotros estamos teniendo con el cliente, ¿ok? Luego tenemos la de abajo. En esta parte es como la parte visible, es decir, vemos una expresión, no sé, alguien más que me quisiera colaborar, ya le pregunté a Carlos, ya me colaboró Yesenia, Fermín, también el compañero, vamos a ver acá. García, ¿quién quisiera decirme cómo le ve el rostro a esa señora? O sea, manos y rostro me está dando un mensaje, no sé, algún voluntario o voluntaria. Voy a expandir acá la... Como de preocupada, tal vez. Ok. De angustia. Suplicando algo por la expresión de las manos. Ok. Excelente. Ajá. Se fijan de que ahí, si estuviéramos de interlocutores directamente con... con esa persona, sabemos que ahí prácticamente también hay un lenguaje que es bien subliminal, es decir, en la forma que se está expresando, también yo digerir algo que me está expresando el cliente, en especial cuando es cara a cara. Y yo también ser empático. Es bien importante tener esa empatía. Por ejemplo, por eso, fíjense que este tema es bien delicado, porque yo he visto muchas temáticas de que depende el rubro que usted esté. Digamos, en algunos casos, a veces es como, y se oye feo lo que voy a decir, pero hay algunos rubros en los cuales casi como que eso no es tan, digamos, no es relevante, porque están en consumo masivo. Es decir, están compitiendo en el mercado. Creo que se los mencioné alguna vez. Estamos en el océano rojo. Es donde hay guerra de precios. Entonces, ahí muchas veces, por eso se han fijado que hoy en día hay muchos videos virales, que hay gente que les toman videos porque miren cómo están, pero es por la misma presión que tienen cuando son mercados, que son ventas, consumo masivo, etcétera, donde hay bastante presión y puede llegar a caer uno en algo de este tipo. Ahora, ¿qué pasa con la venta consultiva? Hay que tener cuidado que a veces, por esa presión, de que si bien es cierto, necesitamos cierre de venta, lo que yo no comparto es de que caigamos en una presión casi como ponerle una navaja a nuestro cliente. Y en ese sentido que se sienta, se los digo de verdad. ¿Por qué? Porque realmente, acuérdense que clientes van a ver más, pues, incluso clientes que ni siquiera sé dónde están y de repente los voy a encontrar que van a poder conectar conmigo. Entonces, es bien importante también que reconozcamos que el cierre de las ventas es bien delicado. Es decir, por muchas metas, acuérdense que está la reputación de la empresa y está la reputación del vendedor en el sentido de cuando hay una línea divisoria que tiene que ver con esta parte de las emociones. No vayan a creer que yo me estoy como contrarrestando a decirle, no, que mire, somos cierres, o sea, sería mentible de decirle que todos los cierres van a ser efectivos. Lo más importante es que con esto que yo les estoy mostrando o enseñando es que veamos que estamos con otros seres humanos y hoy en día lastimosamente las emociones están a flor de piel y pues creo de que con más razón tenemos que aplicar técnicas de venta muy cuidadosas en la forma que nos expresamos porque de hecho, de hecho, quizás no viene el caso o quizás por el rubro que ustedes están, pero no sé si les ha pasado que entran a un tipo de negocio y ya las personas a veces del mismo estrés porque tienen tanta carga ya la gente a veces nos saluda. O sea, usted entra hasta de repente caen en el 20, hola, perdón, buenos días, ya lo están atendiendo pero hasta ya no sé, a un par de minutos, ¿verdad? Entonces, siento yo de que yo le denomino a ese tipo de, ¿cómo se llama? de charla vendedor 360, le llamo yo, porque incluso también yo había visto, de hecho, hoy me pasó, hoy era mi último día de vacación y me pasó que pasamos a tomar un café y a veces yo veo cuando están personas de, no voy a decir nombre, pero los veo que están con sus camisas, con sus marcas y a veces están, yo sé que están a veces quizás haciendo cotizaciones en alguna cafetería, pero de repente como que no socializan a veces con las personas, yo sé que no va a saludar a medio mundo pero si a alguien le pasa por ahí mucho gusto y a usted le impacta, ¿verdad? cuando ve su marca y por ejemplo, entonces, así, así es como parte del rol que nosotros tenemos. Pero bien, para cerrar acá esta imagen de lo que decía la compañera que veía como una preocupación cuando nosotros también ponemos una barrera en que yo estoy más interesado por la parte monetaria a veces es cierto pueda cerrar el negocio pero también la parte emocional está como que empieza dañada una relación como solo de interés si bien es cierto pues existe un interés comercial pero la gente puede percibir cuando yo estoy con una necesidad latente sumada a la necesidad del producto o servicio que yo tengo lo que decía Carlos que a veces las personas se sienten como frustradas decir no estoy comprendiendo por más que le quiero utilizar el lenguaje más fácil para que el cliente lo entienda de repente pueda tener esa frustración y como yo le aplico pues una una especie de inyección para que él sienta esa esa credibilidad ok o sienta que si realmente yo me estoy poniendo en los zapatos de él y por último si ya jugamos con estas tres partes empatía que sería la primera que está expresando el cliente a través de su gesto su rostro la otra como yo logro percibir realmente la la el sentimiento de lo que le le hace expresarse y la otra y la otra los diferentes rostros que pueda tener cerramos con la parte del tiempo pues cuánto tiempo tenemos nosotros más que todo cuando son ofertas que tienen tiempo limitado y de hecho con las técnicas que les voy a mencionar ahora creo que vamos a saber el tiempo para cada técnica depende el producto así es el tiempo correcto que yo tengo que tener porque no puedo cerrar a veces tratos cuando sí necesito un tiempo prudencial para poder hacer un cierre exitoso y que sería un cierre exitoso que realmente se note en el lenguaje no verbal del cliente y en sus expresiones no verbales y que si se sienta que estamos haciendo un cierre que podamos estrechar las manos más que todo con clientes nuevos ok aclaro eso ya lo demás son clientes recurrentes que ya los conocemos puede ser recompra etc pero en el caso de clientes nuevos que yo también me sienta satisfecho de que esa persona se queda contenta y pues va a confiar en mí porque de ahí va a surgir una relación que Dios permita pues a a largo plazo verdad que no sea a corto plazo solo decir ah solo este año 2023 le voy a vender y ya después voy a seguir conquistando clientes nuevos y no verdad se trata se trata de tener también en el tiempo clientes a futuro no sé algún comentario en esta primera lámina porque la otra la vamos a hacer en conjunto son como siete técnicas adicionales pero me voy a enfocar en las más en las más básicas y en las más recurrentes no sé algún voluntario voluntaria eh Selena que tal puede hablar nos confirma Selena Arreaz si no pues no se preocupe tenemos acá a Fátima también comentarios hola hola ok según pues yo sé verdad los negocios que tienen en los cuales trabaja por ejemplo si no mal recuerdo Katie y Brenda están en el tema de casas comerciales entonces una gama bastante extensa y tienen un reto bastante grande porque para cada producto tienen que tener pues manejo de objeciones y a la hora del cierre que realmente pues se sienta una satisfacción de sus clientes ahora los que tienen quizás una cartera de producto un poco menor pero que es más sofisticada ahí creo de que tiene que ser las tres áreas que siento yo que son las más importantes la primera sería que satisfaga eh lo por lo cual pues lo lo han contactado usted lo contactó y que satisfaga todas las dudas la segunda sería también el tema de precios que estén en un acuerdo excelente y tercero sería el trato o sea esas tres no se nos olviden la primera repito es tema de necesidades el segundo tema de de precios y tercero pues que se sienta satisfecho con el servicio que usted le está que le está dando eso sería como el triángulo de éxito para un vendedor en el cierre de ventas si no hay comentarios pues vamos a armar las técnicas adicionales que se nos presenta en el manual pero que en la vida real nos genera un reto voy a colocar la siguiente lámina solo me dicen que si si logra ver sería la lámina número 5 está un poquito lento ok que logramos visualizar Carlos por ahí herramientas excelente ahora bien fíjense bien voy a escribir acá una palabra y sería la primera técnica fíjense bien con nosotros estamos en un escenario ya de no me había dicho si el cliente pero que ya estamos ya por cerrar se acuerdan le voy a poner más grueso acá vale aquí dice suponer fíjense bien qué pasa si bien es cierto la suposición hasta cierto punto puede ser mala pero cuando estoy yo a punto de cerrar cuando yo supongo como vendedor a lo que se refiere esta técnica es que yo estoy dando un panorama acerca de la solución sobre fíjense bien sobre los beneficios que ya perfectamente yo se los he lo hemos lo hemos argumentado en la objeción pero para cerrar nosotros tenemos que ver el panorama fíjense bien en el tema de las tres que les acabo de mencionar que se sienta satisfecho con la necesidad que se va a solventar con el precio y también con lo que es el servicio que usted le está dando si nosotros ahí ya estamos solo fijamos prácticamente porque creo que ustedes Carlos me imagino yo de que el cierre de la de la venta cuántos días pasa para que ya llegue la parte técnica hacer instalaciones hacer pruebas porque todo eso acuérdense de que si veíamos la lámina anterior en el tiempo cuánto tiempo tenemos él todavía va a tener esa incertidumbre que aunque ya me diga si está bien el precio me conviene está bien me satisface usted me ha atendido muy bien pero se acuerdan que decíamos de que luego intervienen otros personajes que no somos nosotros muchas veces entonces será que ellos tres van a me van a bajar esa ese nivel de satisfacción ya a eso a eso quiero que supongamos también nosotros que le hagamos ver que la otra persona que va a llegar va a ser otro Carlos va a ser otra Yesenia de I&B Solution que esos tres los va a mantener porque parece que hasta que no o sea no sé cuando a usted le pasa que usted pide por internet y le dijeron que en 24 horas le va a llegar si bien es cierto usted ya pagó pero le queda la incertidumbre que ese dinero ya se lo descontaron de su tarjeta ok o la transfer que tuvo que hacer y ahí hasta ahí ya va a estar pues entonces esa suposición usted le tiene que dar esa seguridad al cliente para que ese cierre quede totalmente satisfecho pero tenemos que hacer el seguimiento y nosotros suponer que eso que ya negociamos las tres cosas que les acabo de decir como yo le hago sentir al cliente realmente que ese cierre es un cierre de éxito como lo aseguramos cuanto es el tiempo de instalación cuantas horas o cuantos días si yo soy un restaurante yo le digo Carlos usted ya me convenció el precio me interesa ya está más que claro las necesidades que van a satisfacer como negocio pero en cuanto tiempo me estarían me estarían ya instalando el otro equipo de usted el equipo TEN fíjese que todo depende de que estado también estén pidiendo lo que es solicitado solicitando el equipo porque muchos estados que están un poco lejos pues tiende a tardarse quizás un día más depende también el clima por eso nosotros cuando finalizamos el proceso dejamos saber todo ¿verdad? que eso se puede demorar tomamos como un plazo de cinco o siete días porque no saben puede ser que lleguen cuatro o cinco pero por alguna circunstancia lleguen siete nunca aseguramos que le va a llegar en cuatro días entonces les aclaramos que todo depende también del clima y cuando ellos lo reciben pues nosotros siempre enviamos lo que es su número de tracking le dejamos saber nosotros ya sabemos cuándo les va a llegar verificamos si ya les llegó ya en esa parte ya verdad entre lo que es el soporte técnico si es un estado que está bastante lejano que no es en el área que se da soporte personal pues se hace de forma virtual pero no se tarda lo que es más de una o dos horas entonces no se complica en esa parte si ya son verdes en áreas que están cercanas donde está la oficina como New Jersey Maryland todos esos lugares pues nosotros enviamos a la la persona encargada y él se demora lo que es una hora una hora y media entonces igual el equipo le llega mucho antes porque puede ser que directamente se le llegue con el técnico o sea se le envió pero le llega un total de dos a tres días ok excelente muchas gracias ahora atento a los demás compañeros que están por ejemplo los compañeros de lo que es tema de construcción cuando no supone verdad tema del escenario es bastante también complejo el tema de construcción tenemos el caso de los compañeros que están en esa área acuérdense que tanto supone el cliente como supongo yo entonces esa suposición yo tengo que hacerla siempre positiva siempre con bajar toda la incertidumbre que pueda existir pero también con la seguridad de que ya se está realizando a manera pues aunque sea mental verdad pero yo ya estoy haciendo entrega virtual se puede decir de esa de esa de esa solución y ahí estoy haciendo un cierre más que más que perfecto es decir porque cliente eso es lo que lo que supone dice usted muy bien lo dijo y me gusta que también haga una parte de honestidad verdad es decir que si puede haber alguna alteración en cierto horario pero que van a estar al pendiente ahí de lo que es el el proceso final ahora bien que pasa con mis queridas compañeras Katie y Brenda digamos que ellas venden electrodomésticos cuál es una de las suposiciones que tiene el cliente casi siempre es la garantía le dice cuánto tiempo tiene garantía y a veces uno puede suponer que tiene un año seis meses y resulta de que a veces hay ciertas marcas que realmente no tienen las garantías que tienen otros entonces eso tienen que manejarlo ustedes como venta Katie Fátima Celina hacer también esas suposiciones es decir que suponemos en el cierre va a tener todavía un poquito ahí de tema de garantía tema de uso no sé si les ha pasado en el tema electrodomésticos es bien complicado hay personas que lo funden porque tampoco se les dio un buen una buena recomendación de uso cuando son prendas de vestir no se les da a veces tema de hay cosas que nosotros tenemos que también suponerlas por el cliente nosotros somos los expertos y también saberlo de decirle tema de uso en el caso de prendas tema de lavado etcétera ok y que a veces eso también nos puede hacer un cierre a la inversa es decir ya cerramos trato ya se les entregó pero a veces le pueden dar un mal funcionamiento o mal uso más bien dicho un mal uso a veces a la y a veces piensa que no satisface las necesidades pero también suponer que le damos mucha también mucha extravagancia ok a veces le podemos dar tampoco una falsa expectativa sobre una solución y que eso también lo puede llevar a suponer esperar también demasiado el cliente eso también nosotros en el cierre tenemos que más que suponerlo darlo por hecho que el cliente va a tener esas suposiciones voy con la siguiente no sé si estamos bien ahí Jessenia con esta la suposición si vamos a la siguiente la otra viene lo voy a poner con otro color es el tema del si ok que pasa con el si el si si bien es cierto yo ya quiero que me dé el si el cliente ya para estar tranquilo pero acordémonos que ese si no es tan fácil como cuando le hacen la pregunta y le dicen voy a suponer Carlos acepta y le dice el nombre a la persona para que te acepte en la en la abundancia en la escasez y empieza todo ese interrogatorio entonces muchas veces también tenemos que estar con ese juego de de ser honestos en la se acuerdan lo que veíamos en la rueda de valor si yo tengo un menos ahí es decir es lo que está diciendo ese famoso trato en la adversidad en la enfermedad en la abundancia entonces también tenemos que ver ese si con ese tono de confianza es decir a mí ya me ha pasado que a veces le digo pero mire y hasta cuesta a veces aceptar la parte que estamos débiles por ejemplo a mí me ha pasado mucho con ciertos cursos que dicen pero mire son poquitas horas no van a aprender mucho mi personal y que no sé qué y él les decía tiene toda la razón pero lastimosamente mientras tengamos a veces ciertos cursos que son rápidos son pocas horas por lo menos veamos desde el punto de vista positivo que ese poquito no lo teníamos de hecho es una frase de una un personaje famoso madre Teresa de Calcuta decía aunque sea una gota del océano ya le hace falta ok entonces cuando ese si a veces nos hagan reconocer esa parte quizás que sería lo contrario de lo bueno entonces aunque se va a tardar un poquito pero me va a hacer la espera ¿verdad? y otra cosa si en el caso porque acuérdense que esa es la honestidad porque a mí me ha pasado a veces por ejemplo cuando hacíamos cursos masivos de repente la gente lo que quería era que inmediatamente que se vendían los cursos ellos ya querían tocar los libros ya querían empezarlos a leer y yo le decía supongamos si no vienen el viernes ¿verdad? le parece bien si se tardaría un poquito más al menos le entrego lo que tengo en stock y priorizamos o sea este es un tema de ver ese si con esa parte que aún viendo que pueda existir una parte negativa que siempre vamos a mantener el si del cliente es decir en la enfermedad ¿ok? ¿por qué? porque nos ha pasado entonces cuando nosotros jugamos con ese si pero sabiendo que hay ciertas debilidades porque a veces se nos da que a veces no tenemos me pasó esta semana yo encargué algo que me dijeron que sí pero solo lo tenía en el sistema el negocio que me lo ofrecieron y yo lo encargué ahí está de que ya me he tenido que atrasar una semana más porque les entra como nos fuimos a vacaciones si lo tenían en inventario digital pero no estaba en físico por un error de comunicación entonces pongo este tema para que mantengamos ese si aún sabiendo que podamos tener algún tipo de error de ese un error logístico un error de entrega o incluso no sé si les ha pasado alguna vez a A&B que de repente no sé digamos que el proveedor no sé de los POS de repente no les surtió algo ok no sé qué más les puedo decir porque ustedes saben lo mejor pero que no se comunicó tiempo y tengamos que demorar un poquito más entonces ahí por eso tenemos que ver ese cierre con ciertas posibles pero no que sean del todo al 100 pero algunas posibles enfermedades les parece entonces les digo para que porque a veces es bien feo uno se le cae la cara yo les digo porque yo tenía quizás quizás en temas restaurantes como son en temporada alta están los mil y un detalles y quizás ahí uno aprende a tener ya como que la cara dura pero no para que uno esté cometiendo los mismos errores sino que a veces hay errores que se le escapan a uno de las manos y hay que tener ese sí aún con esas dificultades aún con la escasez aún con la enfermedad tenemos que considerarlo como buenos vendedores vamos a la siguiente la otra que tenemos es fíjense bien se llama el hecho inminente cuando hablamos de un hecho inminente estamos diciendo de que el hecho es que por lo cual yo le estoy vendiendo a un cliente de algo tengo que empoderarme lo voy a colocar acá inminente un hecho ok qué significa qué es lo que me da ese hecho inminente vamos a ver cuando nosotros tenemos ya descubierta la necesidad cuál sería un hecho inminente para una solución por ejemplo de vamos a ver veamos la compañera no me respondió pero no sé si está activa Celina Arreaza ella está por ejemplo en el tema de banca cuál sería un hecho inminente es decir yo ofrezco servicios financieros no es lo mismo fíjense bien uno puede tener una urgencia de un crédito personal es un hecho inminente por cualquier situación sabemos que el crédito personal se puede utilizar con lo que quiera utilizar el cliente pero sabemos también de que de que ese hecho inminente muchas veces también se ve afectado no sé si se recuerdan de el decisor el que prescribe verdad y también el que es el el que como que da también la el se acuerdan que hablábamos del como el mensaje de apoyo ok entonces cuál sería un hecho inminente en un tema de un crédito por ejemplo pero no sé si Selena está activada digamos hola hola buenas noches adelante cómo está bien bien ustedes bien bien ha estado ahí un poquito verdad con la atención de la temática sí 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 no sé si en el caso del crédito podría ser eh alguna urgencia que tuviera el cliente en hecho inminente como que bueno un ejemplo ahorita si con las lluvias que vino una lluvia o un viento y le dañó la vivienda entonces necesita el crédito para arreglar la vivienda ok excelente por ahí vamos por ahí vamos cuando hablamos de hecho inminente muchas veces como vendedores si bien es cierto a veces no como que de repente se guarda cierta distancia en especial pues en la temática bancaria pero el hecho inminente es aquel que le da como la prioridad a ese cierre verdad a ese cierre de la venta eh fíjense bien qué pasa ah fíjense bien aquí dice algo cuando nos enfrentamos a un cliente indeciso hay que también identificar el hecho inminente de que cuando estamos con un cliente indeciso qué pasa es el vendedor el que ahí puede digamos tomar ahí sí verdad el sartén por el mango porque él va a ayudar a ese a ese cliente a poder darle toda la asesoría pertinente les parece pero qué pasa con un comprador que está súper informado que está eh sabedor de lo que de lo que de lo que va a adquirir en ese caso eh cómo puedo yo eh colocar digamos cuál es la inminencia en ese en ese sentido porque dice ah normalmente es esto miren ah no sé si les ha pasado que eh de repente los los temas de padres dice mamá quiere esto papá quiere esto verdad entonces eh en negocios pasa muchas veces que el decisor eh no es el mismo hecho inminente para el decisor que para él que es el 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 cómo se llama nosotros decíamos el prescriptor verdad ¿por qué? porque muchas veces la la economía verdad tiene que ver con el tema de poder decidir a veces pasa de que puede posponer a un un decisor porque dice no pero es que ahorita no es ah un tema urgente verdad como creo que Carlos lo mencionaba una vez que de repente cuando eran negocios de pareja decía no mi amor pero fíjate que si nos esperamos no sé podemos pasar todavía el 2023 sin tecnología ¿a dónde descubrimos el hecho inminente para ese tipo de cómo cerramos porque en qué ya hay una lucha ya convencí al señor ¿cómo convenzo a la señora de que esa inminencia realmente le va a favorecer a lo que es el tema de de la solución en el caso de los créditos ha pasado que a veces le dicen no pero es que fíjese que no me da el salario para la cuota o sea hay un hecho inminente y cómo es donde vengo yo que puedo poner la solución ahí para poder jugar esa baraja pues luego le voy a poner el caso digamos Selena imagínense que alguien dice sí lo necesito pero no me da la cuota ¿qué pudiera hacer yo para cerrar tal vez el terreno para construir porque vamos de hecho fue algo que lo decidimos con mi señora por temas personales es decir ya estaba el terreno pero empezamos a consultar en varias formas y me recuerdo que me dijo un ingeniero civil me dijo yo te recomiendo que me hizo el panorama fíjese que él sin ser banquero me dijo fíjate que yo lo que hice me dijo hice por etapa la etapa A la etapa B y la etapa C y así vas priorizando para que se ajuste el presupuesto al tema de de una cuota que pueda ser accesible entonces es inminente que yo necesito empezar a construir la inminencia es que no podía construir en ese momento al 100 pero al menos por etapas me sugería esta persona por la experiencia que tenía es una forma a veces de no dejar caer una venta porque si me motivé yo porque me dijo que no te dé pena o sea porque si vos la compras con una residencial te cuesta tanto es cierto que ya está terminada pero cada quien se ajusta a su cuesta entonces ¿cómo podemos dar soluciones ante la inminencia de ese de ese problema que se pueda presentar? no sé si con el ejemplo he sido casual ahí o correcto sí en este caso del crédito siempre a veces la otra alternativa que se tiene a la par es la de la tarjeta de crédito entonces su cuota no le da o no le da para el préstamo de la cantidad que tiene o por las restricciones porque hay a veces que es por el salario salario mínimo o el tipo de empresa o porque tiene poco tiempo de estar trabajando entonces pero es más accesible el poder otorgar una tarjeta de crédito tal vez no con el monto que tiene pero le va a ayudar a sufragar en alguna parte la necesidad que él tiene en ese momento ok excelente entonces ahí el tema sería la inminencia la va a dar digamos el factor es el factor digamos salario porque de ahí va a salir el pago la cuota pero podemos dar soluciones a veces pues adicionales hay quienes que no van a poder por el tipo de ruro por ejemplo Fermín de repente van a ver digamos mayoristas que si le van a poder adquirir de todas las gamas que ellos tienen creo que Fermín no sé si está activado de repente va a haber mayoristas que si le pueden adquirir un gran volumen otros le van a adquirir poquito como yo identifico esa parte inminente es decir yo tengo que poner ahí pilas para decir ok si él ofrece digamos lo que son tabletas lo que son jarabes lo que son entonces ahí es donde yo tengo que también aprender hacer un cierre descubriendo la parte que se le está complicando a veces al cliente porque no todos tienen el mismo presupuesto y no todos también tienen el mismo público y a veces el cliente no se da cuenta les digo porque me ha pasado a veces hay pymes que de repente no saben y de repente invierten como que el inventario en varios se puede decir categorías de productos cuando ni ellos mismos a veces han descubierto el nicho entonces ahí es donde podemos dar en el clavo nosotros de dar la solución esa por eso se llama inminente porque sabemos que es lo que a veces ni el cliente ha logrado pues descubrir cómo puedo yo ayudarle como vendedor no sé si le ha pasado Fermín en el rubro de los medicamentos cómo detectamos la inminencia en el rubro hola si por ejemplo cuando nos dicen los clientes que que nosotros no les damos créditos por eso no nos compran entonces a veces nosotros hablamos con el mayorista que es un buen cliente y le podemos ayudar en esa forma dándole una semana entonces yo sé que no todos los mayoristas pueden ayudar porque se está vendiendo el contado por la situación pero de esa forma creo yo que vamos por ahí darle como solucionar algún problema por ejemplo si nos pide algún producto que le urge y nosotros vamos a ser accesibles tal vez no no nos toca IVA pero por por llevarle el producto porque lo necesita ya hay hay una eminencia lo que dice porque estamos solucionando un problema el cliente necesita el producto pero nosotros se lo colocamos a él de una forma rápida ya no para la otra semana en el cual debería de ser así pero le estamos dando la solución el problema creo ok por ahí verdad si claro claro si lo que sucede es que de que como no es lo mismo lo inminente para el que está al otro lado como para como para mi persona entonces ahí es donde tenemos que aprender nosotros a poder hacer ese tipo de cierre ok porque se parece al otro cierre que digamos que el cierre de la balanza esa es otra técnica cuando decimos balanza que gano que pierdo si o que beneficio contra la necesidad entonces en la balanza nosotros también podemos utilizar esa parte como para poder siempre y cuando tengamos todo medido verdad es decir por ejemplo si usted tiene mapeado una quizás una sugerencia que le daría es que ustedes también presenten las proyecciones cuando decimos es inminente que mi producto está pues no solo satisfaciendo una necesidad sino que también está proveyendo al negocio que a veces no lo han logrado no lo han logrado digamos discernir les voy a contar otro caso cuando nosotros lanzamos el curso de natación como era nuevo un miedo que tenían todos los papás porque me decían y cuántas personas van a ver cuidándolo fíjense bien cuál era lo inminente que por la sobreprotección que pueda tener un papá era fíjense bien curioso porque nosotros no teníamos al principio mapeado que era inminente para el cliente y que era inminente para mí para nosotros era que se aperturara que se vendiera la cantidad de cupos que nosotros habíamos planeado que pasó cuando empezamos a platicar que decían más que todo las mamás porque las mamás como más sobreprotector y decía pero es que si se me va a ahogar y mire y que que tan hondo es y empezamos a ver que era lo inminente o sea para nosotros la inminencia era que se aperturara con el técnico porque dábamos todo el perfil dábamos todo el currículum del instructor que detectamos una inminencia que era lo que no estaba permitiendo hacer el cierre entonces saben cómo logramos definitivamente a apagar esa parte que no ha sido esa objeción de repente empezamos a hacernos preguntas decimos para ellos es inminente los papás y a uno se pone como papás es cierto le da ese miedo que mientras está aprendiendo se puede ahogar cómo logramos nosotros atacar ese problema le dijimos y me lo dijo el instructor me dijo mira mira nos tratamos de vos yo te voy a decir algo yo estaba con Cruz Roja he dado cursos a la policía y él me empezó a contar y me dijo sabes que es lo más no me dijo inminente pero sabes que es lo más importante me dijo de este curso que vos no puedes controlar que tu hijo en ese tiempo no tenía hijo vos no puedes controlar que si se te cae involuntariamente a la piscina tu hijo y no sabe nadar cuál es el hecho inminente que se va a ahogar porque no sabe nadar entonces cuando empezamos a atacar ese problema le dijimos es que mire cuando ya ya enfocamos a decirle que es lo más importante del curso que el niño se pueda proteger cuando no esté en sus padres y que involuntariamente ya sea que haga un mal salto y de repente cae a lo hondo y todavía está agarrando al menos lo que va a hacer es darle la independencia y obviamente que el miedo siempre va a estar pero si no le damos las 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 herramientas eso no va a lograr pues su niño su hijo sobrevivir hijo o hija entonces eso fue lo que logramos nosotros esa inminencia cuando logramos dar en el clavo es cierto decían el papá como es un poco como uno dice machista pero lo que pasa es que el padre biológicamente es más el espíritu cazador es decir es más a la batalla en cambio la madre es más como la sobreprotección o la protección entonces cuando vimos que era un hecho latente de que se pudiera defender en la vida en un momento que no estuvieran presentes pues eso fue lo que nos ayudó a nosotros hacer el cierre en base a un hecho inminente no sé si ya con este ejemplo creo que porque es un poco complejo creo que logramos ver esta parte un poco rara pero que si nosotros detectamos esa inminencia en ambas partes creo que va a ser más exitoso no sé Jessy Yesenia que opina está un poco rara esa técnica pero creo que funciona mucho en temas complejos en especial cuando hay algo en juego ahí en especial la vida de nuestros hijos sí creo que como se dice como que aprender a identificar cuáles son para poder tomar acción sobre ello creo que en todos los rubros donde estamos suelen haber y pues solo es como que de aprender a identificar lo que quizás o muchas veces los hemos como pasado por alto y no los hemos a lo mejor sabido identificar o es como pues para mí sería nomás como el lograr aprender a identificar para poder proceder con un cliente ok exacto de hecho quizás para ir cerrando creo yo le llamaría que esos hechos inminentes a veces se nos pasan por alto y a veces como que no hacemos un inventario o incluso por la misma necesidad porque esa escuela su rubro siempre había sido idiomas había sido cursos de hip hop etcétera pero ese curso de repente no estaba conectando pero empezamos a ver ahí y pues descubrimos cuál era la inminencia que teníamos que buscar la forma de que todos ganáramos ganaba el instructor ganaba la academia ganaba los padres y todo pues se lograba un equilibrio entonces podemos nosotros tener también un análisis verdad acerca de los clientes y que muchas veces no se cierra porque no reconocemos esa inminencia les comento que el tema uno el ebook es bastante grande solo le voy a hacer un resumen la suposición de compra es cuando nosotros pues nos ponemos como el zapato del cliente digo ah mire si usted compra tanto sale esto sale esto sale esto como que le damos un panorama de la decisión de compra sin decirle compra y le empezamos a hacer un panorama de que al comprar que es lo que en números reales cuáles son los beneficios la otra creo que ya les había explicado cuando se habla de ofertas especiales es decir cuando usted le hace ver que es algo especial que se está diseñando para un tipo de cliente y que tiene corto tiempo para poder aprovecharla eso le va a ayudar a hacer un cierre que se llama cierre especial hay uno que se llama cierre negativo o esa es un poco complicada porque se llama cierre negativo o eventualidad amenazante a veces esa hay que tener mucho cuidado porque depende del rubro cuando dice el hecho amenazante es cuando cuáles serían las consecuencias ese creo que va más para el tema médico porque ahí sí definitivamente hay una amenaza que realmente puede provocar la muerte de un paciente ok o en algunos casos se da en rubros que por ejemplo la construcción si va mucho cuando usted dice usted invierte en esta solución se previene una amenaza de que no sé que los ladrones se le puedan meter a la propiedad no sé o sea es de ver a veces ciertas amenazas desde el punto de vista correcto si se pueden a veces apresurar al cierre utilizándolo bien por eso les digo todo es de ensayarlo analizar el rubro en el que están para no caer como ay me está amenazando no pero tampoco hay que analizar esa amenaza no es que yo le vaya a poner como el bate al cliente hey comprame no sino que la amenaza sobre su negocio sobre su vida sobre su familia etcétera y por último que se llama selección limitada a veces también nosotros decir mire está la opción ABCD pero esta es como que es la más acorde a su necesidad eso serían como los cierres adicionales que se utilizan según el manual hay muchos más pero son los que en este caso el software quiere que nosotros abarquemos y el directo pues es o me compra o me compra verdad esos serían los que teníamos para el día uno así que por el tiempo que se había perdido en la conexión cerraríamos acá no sé Yesenia si ha sido satisfactoria la sesión porque es un poco como un poco rara esta de los tipos de cierre pero cuáles serían sus impresiones para despedirnos en esta noche y creo que si nos ayuda mucho para como poner un poquito más en claro las ideas o las situaciones que a veces nos han pasado a nosotros con clientes de que a lo mejor en ese momento no la supimos identificar o la pasamos por alto y fue como que ya luego ya como con lo que vamos a aprender como que decimos oh sí esto era lo que me pasaba cuando con este cliente tuve esta situación y como tratar de evitar de que nos vuelva a pasar con otro cliente a futuro lo que usted decía pues hay diferentes situaciones todos los clientes son diferentes las necesidades de ellos son diferentes puede ser el mismo rubro puede ser un mismo restaurante mexicano ambos pero uno está ubicado en una zona en un estado el otro está en otro estado entonces las condiciones de ambos pues es el mismo pero las condiciones alrededor de ellos son diferentes entonces ya las situaciones para ambos son diferentes entonces como tratar de identificar todo eso para poder proceder con cada uno acorde a lo que cada quien necesita exacto bueno que me alegro que hemos iniciado la semana y que les llena pues este conocimiento y nos vemos entonces mañana por acá y pues muchas bendiciones y mucho éxito en esta segunda semana de agosto que descansen mucho y nos vemos pronto feliz noche feliz noche a todos feliz noche a todos cuídense bendiciones muchas gracias feliz noche a todos para servirles bendiciones feliz noche feliz noche feliz noche a todos